Hay talento sub-21 en el baloncesto de la Liga CB, hoy en el canal os presento un equipo con 12 jugadores que van a dar que hablar y que yo tengo anotados en mi lista porque son puro talento. Vamos allá. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Liga CB y de juventud. Divino tesoro, ¿no? Como diría aquel. Vamos a hablar de talento joven de la Liga CB, de jugadores sub-21, es decir, que tienen 21 o menos y que en esta Liga CB yo tengo anotados en un papelito y que quería compartir con vosotros en este vídeo. Vamos a hablar de nombres que probablemente son muy conocidos, ya habéis visto algunos en la miniatura del vídeo de los que todo el mundo estamos muy pendientes de lo que puedan hacer esta temporada en la Liga CB pero también de otros que probablemente algún equipo de Euroliga a medio plazo trate de firmarlos pues porque tienen mucho potencial y de hecho se da la casualidad de que algunos de ellos ya llevan varios años en la Liga y que son jugadores de formación y eso creo que les da un valor añadido espectacular. Así que os leo abajo en comentarios, voy a hacer un equipo con 12 más 2 y lo vamos a ir comentando y analizando aquí en el canal, yo creo que va a ser un vídeo bastante entretenido. Lo que vamos a hacer es ir desde la posición de base hasta las posiciones interiores, ¿vale? Hablaremos de bases, exteriores, doses y treses y luego cuatros y cincos para completar una lista de la Liga CB hecho en septiembre de 2024. La verdad es que me han salido prácticamente todos los nombres bastante rápido, es cierto que hay un buen volumen de jugadores de 22, 23, 24 años que yo creo que estos ya son bastantes de ellos realidades de la Liga CB pero es que también hay mucho talento joven, talento joven nacional y otras apuestas que están creciendo en esta Liga. Si empezamos en el puesto de base, aquí hay tres nombres que aparecen por encima de todos y que hace poco además hicimos un vídeo hablando de las ventanas y de la lista de convocados y alguno de ellos puede tener su oportunidad. Probablemente la cabeza visible del jugador español, sub-21, que más rendimiento puede dar de manera inmediata es la figura de Juan Núñez, el nuevo jugador del Barça, que probablemente sea ese nombre que todos esperamos que lo haga fenomenalmente después de salir del Real Madrid para firmar por Ratio Farul, hacer dos buenas temporadas, ser drafteado por San Antonio Spurs y en este caso ofrecer ahora, veremos qué servicio en el Barça. Estamos hablando de un jugador que va a tener, que yo creo en la CB tener bastante protagonismo de inicio, creo que es un jugador que además va a generar una buena sociedad o debe generar una buena sociedad con Villi Hernán Gómez y que su evolución es importante para el Barça y importante para el baloncesto español. Lo coloco aquí porque probablemente es el que todo el mundo hubierais tenido si os hubieran hecho esta pregunta a modo test o a modo de pregunta-respuesta, es el primero que hubierais dicho. Pero es que además hay que sumar a otros dos nombres que creo que hay que analizar. Uno de ellos llega, también ex del Barça ahora en este caso, pero que forma parte del recién ascendido, Lleida. Rafa Villar, campeón del mundo sub-19, que después de haberse curtido en la Lepo Oro, ha conseguido este paso importantísimo de la mano de Gerard Encuentra en el banquillo y opta a ser un jugador, para mí, importante en esta Liga CB, no tanto porque vaya a ser un pase titular, sino porque creo que va a arañar minutos a muchos jugadores de la Liga CB. A diferencia de otros nombres, y a este lo meto más en el perfil Melvin Panchar, es un jugador que tiene esa capacidad competitiva, que defiende, que tiene muy buen rendimiento y que yo, bueno, para mí lo tengo incluido porque es un jugador que el año pasado en Lepo Oro me gustó mucho. Tiene 20 años, metro 91, muy fuerte físicamente, probablemente le falte cierta consistencia en el lanzamiento exterior, pero yo creo que el Barça, bueno, pues decidió darle salida a Rafa Villar y me parece que es un jugador que puede rendir prácticamente desde el primer momento. Y el otro, es un jugador que tiene solo 18 años y que solo ha jugado dos partidos en la Liga CB y que nos dejó aquel momento también en Belgrado ante Partizán con Valencia Basket. Hablo de un jugador que aprovechando los problemas físicos que ha tenido Chris Jones en esta pretemporada, puede ganarse un hueco. Hablo del jugador de Valencia Basket, Sergio de la Rea, jugador de 1'98, jugador que defiende, que distribuye el juego, que tiene mucho desparpajo, que creo que tiene unas condiciones físicas que, por ejemplo, a diferencia de Rafa Villar y Juan Núñez, le colocan un escalafón más alto, aunque es cierto que Juan Núñez ha mejorado mucho en ese aspecto y que Rafa Villar creo que es un jugador bastante hecho para la Liga. Pero es que las posibilidades que tiene Sergio de la Rea son inimaginables, la verdad. Y todos tenemos ganas de ver lo que pueden hacer Pedro Martínez y Sergio de la Rea juntos en Valencia Basket. Fijaros qué tripleta de bases. Hace tiempo que yo creo que el baloncesto español no tenía una opción de tres bases y hay uno más, que ahora hablaremos de él, que pueden ser muy llamativos prácticamente desde el inicio. Yo creo que Juan Núñez llega ya con galones al Barça a tener un rol. Yo creo que Sergio de la Rea va a jugar más de lo que mucha gente piensa. Y creo que jugar Euro Cup y ACB le puede venir bien porque la Euroliga es cierto que es una exigencia tan tan alta que a veces la competición te ahoga un poco en el rendimiento y en el tener que ganar para que Valencia Basket tuviera llegado a esos objetivos. Pero yo creo que aquí lo puede hacer bien. Y yo creo que Rafa Villar de verdad va a llegar y va a hacer buenos números. O sea, insisto, pongo la comparación de Melvin Panchar, que es un poquito más mayor que Rafa, pero creo que va a hacer, pues eso, defender bien, tener ese papel de tercer o segundo jugador de backcourt. Bueno, lo va a hacer fantásticamente. Nos vamos a puestos de dos y de tres, ¿vale? Donde en el puesto de dos hay dos jugadores españoles y en el puesto de tres hay mucha ilusión y para mí un jugador que es muy, muy, muy tapado y que intuyo que voy a hacer un uno contra uno de aquí a mes y medio. Esta es mi sensación. En el dos, Mario Sainz-Superí, Lucas Langarita. Uno, que es cierto que hay cierto pesimismo alrededor de su figura, porque Porfi Fisak en Zaragoza, en Casa de Manzaragoza, ha dicho que no va a contar con mucho protagonismo, pero yo creo que hay que contar con Lucas Langarita, un jugador muy joven todavía y que tiene una gran evolución por delante. Y el otro, Mario Sainz-Superí, que se ha hecho viral ese tapón que colocó en un amistoso con el equipo de Diego Campo, con Manresa, y que creo que Unicaj ha gestionado muy bien los pasos que debía dar. Tizona, Leporo, con Diego Campo siempre de la mano. Y yo creo que en este caso Mario Sainz-Superí va dando pasos correctos. Con esto, creo que no hay que pedirle que haga 20 de valoración todos los días, pero sí que creo que es un jugador que se va a asentar este año en la élite del baloncesto español. Es decir, Mario que podría jugar también de uno, lo he metido aquí un poco por encajar bien la plantilla, porque Sergio de la Rea también podría jugar de dos si se lo plantease. Bueno, pues creo que es otra muy buena opción para ese puesto de escolta. Y en el alero, Hugo González. Vamos a ver el jugador del Real Madrid si aprovecha la oportunidad que brinda ahora mismo la situación de la salida de Gerson y Abusel, cómo vuelva Gavidec. Yo creo que su lucha directa debe ser como Alberto Abalde por ganar la posición. Vamos a ver si Chus Mateo impulsa la carrera del canterano del Real Madrid o apuesta por un jugador que ya sabe lo que le puede dar, como es el gallego, que lo renovaron hasta 2027 hace muy poquito tiempo. Pero Hugo González, a sus 18 años, como le pasa a Sergio de la Rea, está en el momento de ponerse en el escaparate. Ha sido un verano donde él ya ha terminado su etapa junior, donde se habló al principio, gente decía que se podría marchar a Estados Unidos. Bueno, pues finalmente se ha quedado. Aparece ahora mismo con una opción de draft muy alta para la temporada que viene, para el draft de 2025. Pero creo que todos lo que tenemos ganas es de ver jugar a este chaval que apunta a ser un jugador muy importante para el baloncesto español en el corto plazo. Y el otro nombre, que es el tapado, y digo que creo que voy a hacer un uno contra uno en breve, es un jugador que juega a Alero, que es cupo, y ya tiene varios años de experiencia en la Liga CB. Juega Manresa, es compañero de Marios en Superi, y hay que hablar de Musa Sagnia, un jugador que el año pasado firmó 5.4 rebotes en aquel Manresa que maravilló jugando Copa y Playoff de la Liga CB. Un jugador que se tuvo que curtir su primera temporada sufriendo en aquel Manresa que cambió tanto de equipo y solo consiguió tres victorias al final de la primera vuelta, y que con Pedro Martínez y ahora con Diego Campo creo que puede brillar. Su evolución estará pendiente del tiro exterior. Si él mejora ahí, estamos hablando de un jugador que puede rendir. Si es un jugador que sufre en esas circunstancias, bueno, pues igual su salto es un escalón diferente. Pero creo que Musa Sagnia tiene muchas cosas para ser un gran jugador de equipo, y un gran jugador que en su condición de cupo pueda dar el paso, pues probablemente, no sé si Euroliga a corto plazo, pero a medio es probablemente una opción a pensar, a evaluar por parte de equipos como Valencia, Unicaja que está jugando ahora a BC pero muy arriba, Pasconia, bueno, puedan plantearse la incorporación de este jugador. Fijaros qué perímetro, y solo hemos contado con un jugador internacional. ¿Y qué escupo? El resto son jugadores españoles. Esto es así, he estado revisando toda la Liga CB para encontrar todos los nombres, y ahí lo tenéis. Pero por dentro, aquí sí que no tenemos ningún jugador español, pero creo que tenemos mucho talento que analizar. No hay ni un cinco puro, de hecho, creo que solo hay un cuatro y medio, y muchos cuatros, y los vamos a ir contando. Uno que va a ser, que va a jugar con la selección española en breve, que es Elie Ndiaye, que yo creo que es uno de los principales favorecidos de la salida de Gerson y Abusel, jugador que ha sido campeón de Europa, siendo titular en la final y en la semi ante Mirotic y Besenkov, jugador que tiene un impacto defensivo claro, un jugador con buena mano, jugador que puede crecer, que forma parte de los Golden Boys, y que yo creo que Elie Ndiaye para mí es uno de esos jugadores a los que Chus Mateo debe dar también ese impulso, incluso más todavía que Hugo González, porque creo que es un jugador que ya está preparado, y además con esa lesión de inicio de Usman Garuba puede acabar cogiendo minutos. El otro es quien tiene el mismo apellido, pero no son familia, que es en este caso Usman Ndiaye, el jugador de Baskoni, el ex de Palencia, cedido la pasada temporada por el equipo vitoriano. Creo que es un jugador muy a tener en cuenta, la ausencia de un 4-5 en esas posiciones en el proyecto de Pablo Lasso, creo que le está brindando una oportunidad, lo que demostró en Palencia es que está preparado para competir contra cualquiera, y es un jugador con mucha envergadura, con muy buen lanzamiento exterior, muy inteligente, y que yo creo que además va a ir encontrando su espacio dentro del equipo. Yo recuerdo sobre todo el primer debut que vimos en Palencia, fue protagonista aquí en el canal, lo entrevistamos en su día, todos los rebotes que capturó ante el Barça, es un jugador muy energético, insisto, que puede anotar, yo no le veo siendo importante en Euroliga, pero creo que en Basconia, que necesita una plantilla amplia o darle amplitud para jugar a CB, creo que puede tener un rol relevante. Y de aquí, sin movernos mucho de Vitoria, nos movemos 70 kilómetros aproximadamente para irnos a Bilbao y hablar del segundo año de Tis de Ríder, que todos tenemos ganas de ver este Bilbao Basket, que es un equipo yeyé, que ha fichado bien y que ha mantenido piezas del año pasado y una de ellas es de Ríder. Vamos a ver qué año hace, porque el año pasado yo creo que tuvo buenos momentos, cierta irregularidad, yo creo que este año va a tener un rol todavía más relevante y bueno, pues me parece que es de estos jugadores que hay que tener en cuenta porque Bilbao Basket lo necesita si quiere dar ese salto para asomar la cabeza e intentar estar en Copa para asomar la cabeza y poder acabar entre los ocho primeros en la Liga CB al final de la temporada regular. Y los dos que me faltan, cuidadito, muy buenos. Voy a dejar para el final mi preferido, al que tengo muchas ganas de ver también, pero también hay que hablar de otro que es Cupo, que ha cambiado de equipo ya, que pasó por Fuenla, el año pasado estuvo en Breogán, que numéricamente creo que es el mejor de todos los que hemos visto aquí en este vídeo y es que hay que hablar del argentino Juan Fernández, que también fue protagonista aquí en el canal el año pasado cuando estuvimos en Lugo conociendo el paso de los deportes, cuando jugaron BCL, 21 años tiene Juan Fernández, jugador de 2-10, que juega muy bien de espaldas pero ha ganado también mucho rango de tiro, 9 puntos, 4 rebotes, creo que es un jugador muy a tener en cuenta de cara al proyecto de Girona de la temporada 24-25. Girona que tiene a Juan y Marcos, que es un poquito más mayor, que tiene a Guillén Ferrando, que podría entrar también un poco en este grupo de jugadores, con Fernando Sanemeterio en la dirección deportiva, con Fotis Kachicares en el banquillo, yo creo que es el momento de Juan Fernández. Ya el año pasado se consagró un poco como jugador ACB de pleno derecho y yo creo que ahora es ver cuál es el techo competitivo del jugador argentino. Así que otro gran jugador argentino que está saliendo en nuestro básquet. Y el último nombre, de la peña. El año pasado creo que es la mejor noticia de todo lo que vivió la peña de Carlos Durán y de Dani Mirete en el tramo final y es que este año además le han dejado un hueco claro dentro de la plantilla. Habló del croata, que no es ni mayor de edad, Michael Rusic, que a sus 17 años sorprendió a todo el mundo por su rendimiento la pasada temporada. Es cierto que acabó con 5 puntos, 3 rebotes, 37% en triples, pero le ha ganado la partida a Miguel Allen, le ha ganado la partida a Rubén Prey. Este año Kaiser Gates va a jugar, pero yo creo que Rusic va a tener un gran protagonismo y yo espero una gran temporada de este jugador, que para mí es un 4, que tiene mucho por lo que hacer todavía, pero es que es ya competitivo en la liga ACB. Y yo creo que es una gran noticia de otro jugador que como Sergio de la Rea, jugar la Eurocap y la ACB le viene bien y en un proyecto como La Peña, que tiene mucho veterano alrededor, que yo creo que le va a venir bien porque es un tipo de veterano muy de equipo, Rivas, Hanga, Tomic y tal. Vives también lo metería en este saco y que tiene talento también desbordante, ¿no? Jani Krag, Devon Dodson, vamos a ver qué lleva Underburst, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a encontrar su lugar y su espacio dentro de este equipo. Es decir, un juego interior con Juan Fernández, The Reader, Ousmane Ndiaye, Elin Ndiaye y Juan Fernández y luego ya un perímetro tremendo como el que os he comentado. Un quinteto, imaginaros. Juan Núñez, Mario Sainz-Superí. Yo creo que Ludo González es mucho pedir, sinceramente que tenga mucho protagonismo de inicio, pero vamos a poner a Musa Sagnia, que yo os he dicho que es un jugador al que yo tengo mucha estima. Elin Ndiaye y Michael Rusich es un equipazo de muchos jugadores jóvenes sub-21, que yo creo que este es el detalle que hay que tener en cuenta y analizar. Y alguno me dirá, ¿y en el banquillo qué? Bueno, pues está dominando Nacho Juan, probablemente como asistente es uno de los más jóvenes, y el entrenador más joven de la Liga CB es el entrenador de Michael Rusich. Dani Mirez, que no tiene los 40 años, que tiene 39 en el momento que grabó el vídeo, que podríamos meterlo aquí, campeón del mundo, con Rafa Villar también, bueno, con otros nombres dentro de ese proyecto que estaba dentro de la Federación Española de Baloncesto, ahora técnico de Juventud de Badalona. Lo iremos viendo, lo iremos contando, pero bueno, quería traeros este contenido aquí al canal para hablar, bueno, pues de estos sub-21 y del talento joven que tenemos en la Liga CB, que hay que tener anotado, y yo espero que algún nombrecito hayas apuntado en tu lista para no perder detalle. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!